El espacio le llegó algo muy especial Y lo aclampó y todos sus secretos él sabrá Con superpoderes el campeón y ahora es Ben 10 Si lo ves prepárate pues te sorprenderá En extraterrestre él se convertirá Y en un segundo en su forma cambiará es Ben 10 Ben 10 Y cualquier caso resolverá Vencer al mal en cualquier lugar El miedo nunca lo detendrá Y de los rufianes él nos salvará Ben 10 Ben 10 Y de los rufianes él nos salvará Y de los rufianes él nos salvará